Subtitulado por Jnkoil Buena mani, bueno Mira hacia el MOI como quiera El Panamato va a jugar El Panamato va a jugar El Panamato va a jugar El Panamato va a cerrar Esta dado uno de ahi Estan cayendo aqui Estan cayendo aqui Cayo uno aqui, cayo uno aqui Muerto Se murio Team wipe con ese Bueno 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 Estoy aqui con mani Mani tu tienes macarra puedes darle tiempo Se tiran 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 Muerto 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 Quedo un solo team Trae uno trae uno Ya ya trae uno, mejor trae uno Atras tenemos uno Tono Elector Elector Se murio Buena Ehhh carajito duro que lo que es que hay gente pero no me veo el bar muerto me juego por aquí hay uno que lo vi caminando tumbado uno buena 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 va tumbado otro buena buena queda uno que aquí mismo ven gente atrás están aquí están aquí están aquí están aquí están aquí y a donde están de frente tumbado tumbado aquí aquí mismo hay uno aquí arriba donde vi hay muchas cosas muerto ah bien el que tiene compañero eso no se rompe pero porque me la di de la torreta diablo que en el techo se tiro está dado está está detrás no pase como una vez que lo que hay donde donde fueron hablo pero pero mani mi amor tiene dos ahí son dos pero uno queda otro para abajo hay uno muerto hay uno muerto hay uno hay uno frente a ti muerto muerto buena 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 están comprando están comprando tiene que venir para acá tumbó uno la vaina tumbó otro está cayendo está cayendo alguien está cayendo alguien el que revivien el que revivien está detrás de ti buena 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 muy buena matan un muerto mi tinaco miralo ahí se marcaron buena muy buena muy buena muy buena muy buena siempre siempre nos matan aquí siempre siempre nos matan aquí no pero me encanta a través de una columna el diablo el diablo tuy corre pagaste huyendo uno o dos tres huye que viene un equipo el equipo es right here diablo me tiran una maldita granada me tiran una maldita granada me tiran una segadora buena 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 si se juega diablo si no hubiese sido por esa segadora ellos no me tumban loco nos tumban a los dos pues con esa mierda a mi me matan reviviendo a luis si yo se dame un momento mi macara mi vaina mis alma loco tu alma es donde está ahí abajo ya ya la cogí aquí ah ya la cogí ya la cogí loco no la estaba viendo vienen para que esta dentro yango revive veee coge de una vez tu arma somos 4 contra 4 ok la da uno un B1 buena buena no no fui yo fui yo fui yo fui yo es buena main hay 2 equipos son 2 ellos no mas no hay un solo equipo es un solo equipo loco yo lo tengo aquí yo lo tengo aquí o sea como ustedes son 2 ellos están aquí abajo de nosotros un B1 rematado queda uno está comprando se paró vamos a ir lo tengo aquí un asensual un asensual un asensual muerto buena bueno diablo lo maté a los 3 8 1 4 2 ah si me hago ahí yo maté sus últimos heavy tambien el diablo yo me iba a subir a pelear pero ya y además yo no el diablo yo me iba a subir a pelear pero ya y a menos ah No, no, no... Jablo me expulsé en un misil Adiós El Diablo Creo que ellos van para allá El Diablo, la creta De un snipe paso, no dio a los dos ¡Uy! 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 ¡Buenas, Timbo, ahí! ¡Buenas! Manny, no salgas rápido Te digo, Manny, no salgas rápido Es lo primero que hace Sale volado ¡Soy yo! El Diablo Se tiran Se cayó uno de los que se tiran ¡Cuidado! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Diablo! ¿Y ese pano se quedó arriba? Me estoy parando Buena, buena, buena Yo lo agarro Lo tumbé Lo vi ¿A lo confirmé? Abajo, abajo, abajo Diablo, tire malísimo Tire malísimo, Diablo Tire malísimo Sin golpe, eh ¡Diablo! ¡Mira! ¡Quién me apaga! ¡Quién me apaga! ¡Quién me apaga! ¡Mira, loco! ¡Ese air strike! ¡Es uno! ¡Es un solo que queda! Tranquilos ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, que se toco conmigo! Ya ¡Mira, que se toco conmigo! ¡Ay! ¡Mira, que le dije! ¡Mira, que me dais cuatro! ¡Ya no sé! Y quien, y quien tola Me alegra dormirse como ayer, mani Mira, cayó uno aquí Está dado Queda otro mamata de su pan Ok Ok, el que está cayendo era mani Están tirando de la casa del frente ¿De dónde te matan mani? Hay dos, hay dos a 33 Están aquí mismo, están aquí mismo Ya lo loco, esta gente está escuchando, son más de dos Yo maté uno El que está atrás yo lo maté Mira ahí, cogiendo por el frente Me agarrando entre dos y ya Faina Era un arco, no, era un arco Pero puede ser el arco Me agarra ahí con el flujo ¡Muy! 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 la máquina ahí, ahí hay uno, ahí entra en la casa entra, entra en la casa gente el Saul lo dan No, 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 no ¡Mama, huevo! ¡Mama, huevo! ¡Coño! Ahí sí nos podemos ir como los reyes, ganamos cuatro ¡Coño! ¡Ope, después tomamos!